Muy buenas tardes, buenas tardes República Dominicana de Estados Unidos, buenas noches por aquí por Europa, le habla Jesús Díaz Rosario en este día 12 del mes 6 del año 2021, señores uno, nos estamos preparando para el día lunes, tener la cabeza tranquila, fría, por eventos que vienen a darse ese día, pero escuchando unos señores, algunas voces por ahí, el galloloquismo que está aquí a flor de piel, caramba, no llevemos tanta incertidumbre a la familia, a aquellos que estamos llamados a orientarla debidamente, las personas que hacen de algún modo comunicación por los grupos, llevando noticias y palabras desalentadoras más de lo que está la familia, que está al borde de un ataque de nervio por la incertidumbre que representa el caso que nos ocupa ahora ante la justicia. Tenemos dos, hay tres personas allí ya requeridas por la justicia que están en custodia de la misma. Esperemos en que en un día de esto, la persona requerida, el mayor responsable en este caso, el doctor León y por Terrarreyes también haga uso de presencia allí ante las autoridades. Y los abogados, señores, debemos tener consideración con esos abogados ilutres que dependiéndose de todo interés pecuniario, económico, están haciendo un esfuerzo extraordinario, trabajando con seriedad, dando la cara a través de los medios también, si atreven a hacerlo, por los medios que nos comunicamos todos, por el programa, donde nos están dando orientaciones como de hacer un verdadero profesional que conozca lo que es la ética del derecho en su profesión. Dedica ahora, como vimos al licenciado Carlos, quien es quien dirige la oficina, en la oficina de frenar, dirige los asuntos judiciales, jurídicos, conjuntamente con un equipo de hombres y mujeres preparados en la materia. Lo han dado a demostrar, señores. ¿Cómo es posible que un delenguado salga por ahí alegremente a poner en duda el trabajo tesonero, arduo, que incluso hoy, que debía de ser un día de descanso, estaban esos letrados, esos togados que estaban allí cumpliendo con su sagrado deber. Y alguien muy alegremente, quien sabe, sentado en su casa, tomándose una fría o lo que sea, que tiene todo el derecho de hacerlo. Venga y coja un, y haga un audio, tirar este trabajo por el suelo. Le hacemos un llamado a todos aquellos personas, aquellas personas que nosotros entendamos y que tengan interés de saber el contenido de la querella. Nosotros estamos abiertos, las oficinas generales están abiertas para todo aquel que quiera ver el contenido de la querella. Por intrusión de los abogados, incluso lo dijo en el programa, no se pueden publicar todavía. Hacerla pública porque es contraproducente. Es algo que puede perjudicar el proceso en el que estamos. Pero el que tenga alguna duda, vaya a acérquese a la oficina de Frenat, que hay conjuntamente con alguien, va a ojear el expediente y si no ve bien que lleve sus lentes para que lea detenidamente en una oficina bien preparada ahí, con aire, y se le brinda su cafecito y su juguito si es necesario, y pasen por allí antes de, ni siquiera se tratan de ilustrar con una llamada, porque le encanta escucharse, hacer sonido innecesario, desalentando a la familia, que tiene su esperanza cifrada, en esos abogados, que están haciendo lo humanamente posible para que esto salga y des la luz que nosotros esperamos. No seamos inconscientes, dejemos la calumnia, que es lo peor que puede pasar, señores. En este equipo de Frenat hay hombres y mujeres ilustres, que se incomodan bastante cuando oyen decir por ahí que son un grupo de delincuentes. Hay que pensar con la cabeza, señores frías, cómo le encantaría que le llegue ese audio de templado a la fiscal y escucharlo. Y otros sectores por ahí que lo suben a YouTube de una vez, a su canal de YouTube. Bueno, ya supimos que la página de la Central del Derecho fue cerrada. Ese es otro caso también que nos preocupa, que cerraron la página de la Central del Derecho. Eso es, llama a preocupación, señores. Pero quiero pedirle, por favor, a aquellas personas que tienen voz pública aquí y que aunque hablen mal y se presten mal y digan mala palabra, pero alguna gente, mucha gente lo oye, los escucha. Vamos a ser consecuentes con el caso, a atar a la altura de este caso, señores. Que es un caso de la justicia. Si bien es cierto que la justicia nuestra coge a más que una de estas personas que aún hacen con deformidades, pero esa es la que tenemos y esa es la que tenemos que usar. Esos son los estamentos judiciales que tenemos que paso a paso ir y esas etapas quemarlas y superarlas de tal manera que podamos, en nuestro caso, traerlo a estos países donde aquí sí es verdad que no se hacen llamadas, ni se discute, ni mírenlas. Aquí sí es verdaderamente la justicia tiene una venda negra en los ojos. Así que hagamos las cosas allí. ¿Qué quieren hacer también? ¿Un problema con los abogados? No le estoy contestando a la persona que hizo ese audio que anda por ahí, que muy bien le están contestando a la familia y bien merecido. Sabe que le tengo respeto porque es un luchador también. Él es parte de los guerreros. Germán, le tengo respeto, pero ahí metíte los dos pies en un zapato, como tú sueles decir, y a paso de vencedores, que eso es a paso de atraso, cuando salen cosas así. Señores, seamos consecuentes con la familia. Tenemos que tener conciencia porque después nos damos cuenta que nos equivocamos y ni siquiera tenemos la delicadeza de decir, perdón, me equivoqué, eso no es así. Así que vamos a seguir como estamos hasta ahora, que vamos bien, no le demos más armas al enemigo para que se rían de nosotros y para que brinden cada vez que oyen declaraciones tan fuera de foco como esta. Vamos a ir por la línea correcta, familia. Aquí todo estará claro. El lunes allí estarán todos los abogados demostrando su altura profesional y demostrándonos que estamos bien representados con ellos. Personas que lo dejan todo, que están dejando el forro, que después que salen de una audiencia se tienen que meter horas y horas a una reunión allí interminable, estudiando el caso, para que nosotros alegremente dañemos un trabajo de tanto sacrificio, con una cuanta palabrería, porque no tenemos nada que hacer ni qué decir. Dios mío, con el cariño y respeto de siempre, Jesús Díaz Rosario les habló desde algún lugar de Europa. ¡Gracias por ver el video!